Muy buenas a todos, hoy vamos a ver las células, que son, para que sirven, donde se ponen, pues todo eso lo sabremos hoy Para todos aquellos que estéis empezando y no controles muy bien el tema de las células Que ya os digo que es un rollito que se coge bastante rápido Si luego en un futuro poquito a poco iréis dominando para que las necesitéis Ya iremos haciendo otros vídeos con cual se utiliza más, cuales son más importantes, cuales están en el meta, cuales no y todo ese rollo No me quiero complicar mucho, así que os voy a explicar básicamente que son, como se consiguen, donde poder comprarlas y que hacer con ellas En primer lugar estas células son una parte fundamental del doble, es prácticamente, si no la primera, la segunda Yo la pondría entre las tres cosas más importantes de dominar Porque es lo que te va a permitir hacer mucho más daño, romper más partes, sobrevivir y hacerte cualquier tipo de build De build distinta para poder aumentar y avanzar y progresar más rápido, mejor en el juego Dicho todo esto, vamos a ir viendo, por ejemplo, como se consiguen, ¿no? O sea, vale, estas células, ¿dónde las consigo? Bien, estas células se consiguen de varias maneras Una de ellas, y la más básica e importante, donde las conseguiréis todos, es en los núcleos, ¿vale? En estos núcleos, a la hora vamos a abrir, por ejemplo, a ver, uno común, ¿no? Que es lo que más os atras, sobre todo al principio, ¿no? En estos núcleos lo abrimos y nos darán tres, cuatro, dos, cinco, depende del tipo de núcleo, ¿vale? Y como veis, iracunda, ¿vale? Esto es una célula, sin más, ya tenemos una célula más dos de iracunda Y una célula de, bueno, estas de poder y esta sería de técnica de ácida, ¿no? ¿Vale? Pues ya tendríamos dos células De esa manera se consiguen las células, por una parte Otra parte es en las cacerías Si haces una buena cacería, no te derriban mucho Haces buen daño Básicamente, haces una cacería medio decente Alguna que otra vez, esporádicamente, con menos probabilidad, te pueden dar células también O sea, que también es probable cogerlas ahí Luego, otras células se pueden comprar aquí atrás En el intermediario, ¿vale? Si nos venimos aquí y le abrimos el menú Tenemos una tienda, aquí arriba, estas tres Tenemos una tienda que durará, no sé si son 24 horas O tres días, me parece que cada tres días O una semana, no me acuerdo ahora mismo, la verdad En cuanto os metéis, os pondrá cada cuándo os cambiará En este caso, dentro de 11 horas, cambiarán estas de aquí He estado haciendo una prueba antes y he comprado una Pero, bueno, básicamente iba a hacerlo ahora No creo que haga falta, ¿no? Bueno, pues tenemos siempre tres tipos de células en esta tienda De nivel 1, nivel 2 y nivel 3, ¿vale? Porque las células siempre pueden ser Más 1, más 2 o más 3 Esos tres niveles, ¿vale? Nunca vais a encontrar más 4, más 5, más 6 Siempre más 1, más 2 y más 3 Ahora os explicaré un poco más qué es esto de más 1, más 2, más 3 Evidentemente es el nivel que tienen, ¿no? Así que son aleatorias Irán cambiando Y como veis se puede comprar O bien por el platino O bien por el polvo de Aether Me parece que se llamaba, ¿no? Me acuerdo muy bien Dices tú, vale, yo quiero comprar aquí ¿Cómo consigo el polvo de Aether? Bueno, pues si os venís a la zona de mis células Os van a enseñar todas las que tenéis, ¿vale? En el inventario Estas son todas las que tenéis Y las podéis dividir cada una por su sección Aquí os puedo enseñar, por ejemplo, lo que tenemos Cinco tipos de células diferentes Las de defensa Las de poder Utilidad Técnica Eh, perdón Las de utilidad no Movilidad, utilidad y técnica Yo técnico, ¿eh? Repito Defensa Poder Movilidad Utilidad Técnica y utilidad No lo voy a decir bien Por muchas veces que lo repita Así que lo dejamos así Creo que queda bastante claro Bien, dicho esto Las de nivel 3 se venden por 40 polvos ¿Vale? Ojito, eh Ahí Las de nivel 2 Vamos a bajar porque es más rápido Se venden por 20 Y 10 las de nivel 1 Por ejemplo Dices Yo tengo 8 médicas Realmente las células Con tener De más 3 2 Te vale O sea, el resto tranquilamente Lo podéis vender sin ningún problema Si dejáis apretado Veis que sale un circulito Con lo cual vendemos una Si no os habéis fijado Lo repetimos Aquí sale el circulito Estoy atentos Pum Ya está Ya tenemos más 20 de polvo Así se venden ¿Vale? Al principio es recomendable Que las vayáis juntando Y demás ¿Cómo los junto? Bueno, pues no hay ningún problema Aquí abajo tenemos 3 huecos ¿Vale? Son huecos para fusionar las células Aquí una vez que le damos Nos sale todo el menú de células Que tengamos nosotros En el inventario ¿Vale? Y te pedirá que uses 2 ¿Vale? Una en la ranura 1 Otra en la ranura 2 Y le des a fusionar Si ponéis 2 del mismo tipo Si ponemos por ejemplo Vampírica Y vampírica Esto nos va a fusionar A una de nivel 2 ¿Vale? O sea, con 2 de nivel 1 Hacemos una de nivel 2 ¿Vale? Entonces le daríamos a fusionar Y esto tarda un tiempo En este caso son 22 horas ¿Vale? 22 horas Para formar una de nivel 2 Si quisiéramos hacer otra de nivel 3 O así Me parece que el nivel 3 Creo que eran 2 días O algo similar No me acuerdo muy bien ¿Vale? Así que esto Podrías dejar pasar el tiempo O bien acelerarlo Con, bueno Pues los rombos estos Que estos sí que te los van dando Sobre todo a través de células Y una otra recompensa Dicho esto Creo que aquí no tenemos que ver nada más Luego otra cosa Un inciso También se puede comprar En la tienda de Unas células distintas ¿Vale? Que no os van a tocar en ningún lado Se pueden conseguir aquí En la tienda de los desafíos En la dama fortuna Ahí la tenemos Vendrías aquí Y aquí tenéis las otras células Que no vais a encontrar En la otra tienda ¿De acuerdo? Estas solo se pueden conseguir aquí Y solo se pueden conseguir Pues con los marcos estos Tanto de plata Como de oro Aunque de oro creo que no había ninguno ¿No? No No había ninguno Solo son de plata ¿Vale? Igual que tenéis aquí Para comprar otras muchas más cosas Pero hoy estamos centrados En las células Dicho esto Nos vamos a ir al inventario Y aquí tenemos Donde Colocar esas células ¿Vale? Ya sé como comprarlas Ya sé como conseguirlas Pero donde las coloco Y como Como funcionan ¿No? Bueno pues básicamente En las armas ¿Vale? Todas las armas Sea del tipo que sea Exceptuando las legendarias Que acaban de añadir ¿Vale? Puedes poner Un tipo concreto de célula En cada hueco Las armas por norma general Tienen dos tipos de hueco ¿Vale? Son dos huecos Para todas las armas Yo creo que no hay ninguna excepción Por ahí No En armas creo que no Cada arma tiene dos huecos Cada hueco Puedes poner Un tipo de célula Específico Y cuando digo específico Es porque por ejemplo La espada ¿No? En la espada nos ponen Dos huecos Perdón De poder Pues solo podría poner Pinchando aquí Solo me sale la opción De poder poner Huecos de poder ¿Vale? Cualquier célula De poder Si yo pongo por ejemplo Afilada más 3 ¿Vale? Y me pongo aquí otra Afilada más 3 Ya llegaríamos al nivel máximo Que sería afilado más 6 Como podéis ver Los niveles que te pones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Evidentemente contra mayor nivel Pues Mejor utilidad ¿No? Tienes de Mejor potencia de esta Esa célula El nivel máximo es 6 ¿Vale? Si yo ahora me pusiera Por ejemplo aquí Eh Otra de afilada Que no tengo Porque no es necesario Ya os lo digo Si me pusiera otra de afilada Eh Me pondría aquí Más 9 Pero realmente Solo me llegaría aquí Hasta el más 6 ¿Vale? Aunque aquí me ponga Más 6 En la palabra afilado Lo que viene a ser En el cuadro Solo me va a salir Hasta más 6 ¿He dicho más 9 o más 6? Bueno Afilado más 9 Igualmente solo más 6 El tope va a ser 6 Aunque te pongas 17 células De lo mismo El tope va a ser 6 Con lo cual es tontería Cambiarse y ponerse cualquier otra Ya os digo Con tener dos células De nivel 3 Sobra El resto las podéis ir vendiendo Tranquilamente Porque a día de hoy No hay ninguna cosa Que te sirva y demás Esto para todas las armas Recordad Todo tipo de arma Tiene dos huecos Eh Cada arma Tiene huecos específicos En este caso La espada tenía dos iguales Pero no siempre es así Por ejemplo Aquí tenemos otra La que tiene una de técnica Y otra de utilidad Con lo cual ahí vamos jugando En poniendo unas cosas O otras según el tipo de célula Para construir nuestra build De esto nos pasamos A exactamente lo mismo Pero lo que viene de ser En las cabezas ¿No? Por ejemplo Las cabezas solo tienen Un hueco ¿Vale? Las armaduras por norma general En la cabeza Y en el cuerpo Y en todo lo demás Tienen un hueco ¿Vale? Siempre un hueco Cabeza Del que sea Un hueco Bien específico De técnica Defensa Técnica Poder Poder Defensa Algunas de movilidad Por aquí abajo De utilidad Según la que pongáis Así tenéis Dicho esto Vamos a ver que lo mismo Es para todos ¿Vale? Todos los cuerpos iguales Todos los torsos Manos Más de lo mismo Cada uno con su función Igualmente Con los pies Pasaría lo mismo Perdón Solo hay una cosa Que cambia Y es Las nuevas armas legendarias ¿Vale? Del Malcarion Nos ponen Células de prisma ¿Vale? Dirás tú ¿Qué son esas células de prisma? Básicamente No existe una célula en sí Que se llame prisma Ni unas células Específicas de prisma Los huecos Los huecos Ojo De célula de prisma Lo que te hace Es poder coger Cualquiera ¿Vale? Son armas legendarias Las acaban de meter Nuevas Y han dicho Vamos a poner Dos células de prisma Que te permite poner Cualquier célula del juego Sin restricción Así que aquí Eligirías La que más te guste A ti ¿Vale? Y la pondrías ¡Pum! Y ya está Y del tirón ¿Vale? Y con el otro hueco Harías lo mismo Yo creo que esto Básicamente Está bien explicado Bien centrado No he profundizado En las células Porque eso seguramente Lo hagamos en otro vídeo Aparte Así que ya sabéis Para qué son Parte fundamental del juego Cómo se utilizan Dónde se ponen Cómo comprarlas Cómo utilizarlas Bueno, cómo utilizarlas Básicamente es poner Dos como mucho De nivel 6 Jugando también Ojo Mejor por aquí Que Las armaduras Y las armas También Específicamente Cada arma Lleva un atributo De las células ¿Vale? Por ejemplo Este en concreto Pondría más 3 de furia O sea que si yo no pusiese Ninguna célula De por sí Ya tendría 3 de furia Con lo cual Con poner otra Que me dé más 3 de furia Ya sería suficiente Con lo cual Es que Con dos células Ya está Esto es más Más decir lo mismo Así que dicho esto Creo que no hay que Explicar nada más Me trabo ahí un poquillo No hay que explicar nada más De lo que vienen a ser las células Os lo he explicado todo Cómo conseguirlas Cómo comprarlas Dónde comprarlas Cómo invertir en ellas Eh Yo sé que Es que ya no hay más Es que son las células Ya está Te he explicado Te he explicado Que no me enrollo más Que ahí os lo dejo Espero que os haya gustado Y en el próximo Adiós Chao